La pausa, Facebook presenta otra falla, la red social desbloqueó por error los contactos bloqueados de 800 mil usuarios. El desbloqueo masivo ocurrió entre el 29 de mayo y el 5 de junio. Esta red social anunció que el problema ya fue resuelto, así que si su ex de repente le volvió a hacer reclamos y no sé qué, si ya lo tenía bloqueado o la tenía bloqueada, pues ya sabe, no es su culpa, es culpa de Mark Zuckerberg. Que bueno, seguramente estaba tratando ahí de generar como, bueno, a ver, vamos a ver si se dan algunas reconciliaciones por ahí.